Se van a construir viviendas para trabajadores, obreros que están inscritos en el Seguro Social. Se van a construir viviendas para trabajadores de los obreros que están inscritos en el Seguro Social, más de 22 millones de trabajadores van a tener posibilidad de tener una vivienda en el Infonavit. Desde el inicio no va a ser requisito esperar tanto tiempo. Van a poder rentar primero esa vivienda, ir pagando una renta y ya cuando tengan el derecho van a poder pagarla y se les va a descontar todo lo que pagaron de renta. En el tiempo que estuvieron ocupando la vivienda, ¿cómo se va a hacer esto? Por eso, como le ha ido muy bien al país económicamente, han aumentado el número de trabajadores que cotizan tanto en el Seguro como en el Infonavit. Los fondos del Seguro y del Infonavit han ido creciendo, porque ahora, aunque no han aumentado las tasas de participación de los trabajadores, como es más el salario, como se incrementaron los salarios, lo que aportan es más. Y los fondos de estas instituciones han crecido. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, el Infonavit tenía un fondo, una reserva de 150 mil millones de pesos y ahora la reserva del Infonavit es de 800 mil millones de pesos. Entonces, una parte de esa reserva se va a utilizar para la construcción de viviendas, de modo que ya se tiene financiamiento, que sean los mismos trabajadores, y esto va a permitir que se construyan miles de viviendas mediante este mecanismo.